El ídolo con el que jugaste o te hubiera gustado jugar, ¿cuál fue? A ver... El ídolo... o sea, yo sé, mi Alex que... Necesito, no puedo decirlo porque... Ok, ¿otro? Otro. Bueno, jugué con Maradona en algunos partidos, así nomás, pero me hubiera gustado, obviamente, jugar quizás un compañero, un equipo oficial, y el que sí me hubiera gustado por... ¿Con el que jugaste? Primero dime quién fue tu ídolo. No, mis ídolos, bueno, mis ídolos eran antiguos. No, bueno. Psico, Maradona te digo que me tocó, ahí te tocó jugar con Maradona. Sí, jugamos en Boca Juniors, sí. Alex, en otros tiempos, en estos tiempos, hubieras estado jugando en el Milan, en el Manchester, en algún equipo de esos, ¿eh? Como ahora se va cualquiera. Es más fácil. Sí, hoy es más fácil. Te va, mi Alex, te va. Buen gozo, venga de ahí. Solo me gustaría regresar al fútbol para... ¿Para qué? Para volver a vivir con mis cuates, con mis amigos. Ahorita te complemento un poquitito. Ahora yo soy entrenador, director, técnico. Y los momentos más lindos eran las concentraciones. Sí, sí. O sea, no, no, a la gente ahora, vamos a entrarte otra vez, así que... Pero realmente era parte fundamental. Pero uno como jugador profesional está acostumbrado, vive con eso. Es tu segunda familia, ya la que tienes en la casa. Y bueno, yo creo que si regresara sería por eso, por volver a vivir ese sabor y todo eso. Porque también hay quizás equipos o grupos donde no se siente tanta química y una dice otra vez, tengo que entrar, otra vez, tengo que entrar. Sí, otra vez volver a estar con Aspio, con Peláez y todo. El regaño de un técnico, nombre del técnico, que nunca vas a olvidar. Regaño, a ver. Mira, chingada madre, piada. Regaño, mi alma. Te los puso a todos, Manolito Lapuente. Entonces tú ya estabas ahí cuando se fue nuestro amigo Lalo Vilches al banco porque tenía que hacer... ¿Te acuerdas que, bueno, primera vez... Sí, cuando estaba Lalo, sí. Cuando estaba Lalo, sí. Bueno, estaba el profesor Manuel Lapuente. Y llegamos, creo que muy, por decir la palabra suave, tontos al entrenamiento. Andábamos haciendo un entrenamiento. Muy huevones. Malo. Un entrenamiento malo. Ajá. Un entrenamiento malo. Inclusive estamos ahí en ese y Manolo prácticamente nos castiga a todos. Nos castiga y nos pone a correr. Y estaba Peláez hasta adelante. Ah, que parten y que fueran más niñas y todo. A ver que siempre, pero hablando allá, ¿no? Nunca le decía Manolo. Entonces, todos, bueno, pues ya fastidiados por un entrenamiento pésimo. Viene y nos dice, bueno, vamos a comer, entrenamos en la tarde. O sea, ya era prácticamente el castigo. Lalo Vilches tenía que mandar... No me acuerdo si me depostar un dinero, ir a retirar, no sé. Va al banco. Tenía que hacer una transacción bancaria. No sé qué tenía que hacer. Ver al club. Ver al... Y en ese momento, después de comer, era obligatorio para todos el descanso. Nos llama la puente a la reunión porque dice, ¿sabes qué? Fue un entrenamiento, un desastre y ya no vamos a entrar en la... Bueno, ya vamos a entrar en la tarde. Pero nos estaba dando una buena regañiza. Y cuando dice, falta uno, ¿quién falta? Yo estaba, yo creo. ¿Sí estabas tú? Sí. Y no estaba Lalo Vilches. Y dice, bueno, cuando llegue... Váyase todos a la casa. Cuando llegue Vilches, lo quiero aquí. Se me va de una vez el equipo. Entonces, digamos, qué reacción tan... Manolo era así, pero en general a ti que te habían regañado así. A mí, en lo personal. No, eres un pan de Dios tú, hasta que... No, yo siempre fui muy... Disciplinado, ¿no? Muy disciplinado. Como yo. Yo lo que me fastidiaba mucho era el maño Ruiz. El maño, sí. El maño, porque el maño... Digo, no es que regañaba, me insultaba todo el tiempo, ¿no? Porque yo había llegado apenas de Ecuador, tenía 21 años. Y siempre era insulto, 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 insulto. Y bueno, dije, ¿no? Tengo que ser mejor de lo que cada día daba porque no aguantaba. O sea, tuve que aguantarlo. ¡Uuuh! La mayor tentación que tuve como futbolista, porque hay unas que no puedes contar. Como futbolista, ¿cuál fue tu mayor tentación? La mayor tentación, y la cumplí, jugar en un equipo extranjero, uno como mexicano. Bueno, y irme a jugar al extranjero y lo cumplí con Boca. Desafortunadamente no me fue lo mejor posible, pero es una tentación. Porque había tres equipos interesados en mí después de la Copa América de Bolivia 97, que no fue bien a la selección y en especial a mí. Había tres equipos que me interesaron, eran el Borussia Mönchengladbach, el Mónaco y Boca Juniors. Entonces en aquel tiempo, si recordarás, Enrique Borja, se me acerca y me dice, hay estos equipos, ¿por quién nos vamos? Y entonces la tentación fue esa. Sabía que estaba Maradona, había hablado con él, me había seducido para poder estar ahí en el equipo. El equipo más grande de Boca. Sí, sí, aparte, aparte, increíble como jugador. Y esa fue mi tentación y la cumplí. Alex, qué gustazo volver a reencontrarte. Aquí estuvimos, ¿qué te pareció la tómbola? Buenísimo. Muy bien, ¿no? Como que faltaron algunas. Faltaron algunas, faltaron unos drinks, faltaron unos drinks. Pero más noche, ¿no? En alguna otra ocasión haremos una tómbola de jugueto y todo eso. Yo soy el conductor designado. Un saludo a todos y, bueno, esperemos. No sea divertido. Claro, nos vemos la próxima.